¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a... Nuestro 8 Magazine León. Leche, cacao, avellanas y azúcar. Allí, Emma. Estoy mirando allí, dale. Ah, vale, creo que estabas mirando a Virginia. Bienvenido. Llévame. Sálvame, Emma Rosa. Hola. Vamos aquí. A ver, todo el mundo fuera, que abandonen la sala. Llegas del trabajo y es la hora de la cena. ¿Dónde estará el mando? Venga, por nuestra cadena. León, ciudad, que corres por mis venas. Durante una hora ya no tendrás más problemas. Porque el buen rollete se cuela por tu antena. El abuelo, el padre y público infantil. Este es 8 Magazine. Toda la provincia ve alguno más en internet. ¿Qué vecino está en la tele? ¿Qué ha ganado? Yo qué sé. Habla de unos cajones. Dice que fue a recoger. Se encienden las luces, preparen el plató. Silencio se rueda. 8 Magazine León. Donde tienes un dentista sin salir del salón. Cine, moda, cartelera. Appes y tweets. Un equipo pequeño que parece en el Dream Team. Es 8A realizando. Pitu nos pone la voz. Ven a soñar, a saber de tu ciudad, de tu gente, de tu pueblo. Queda mucho que contar. Venga, ven a volar, con ganas, con ilusión. Ocho magas y león. Va a dar que hablar. Ven a soñar, a saber de tu ciudad, de tu gente, de tu pueblo. Queda mucho que contar. Venga, ven a volar, con ganas, con ilusión. Ocho magas y león. Va a dar que hablar. Pero qué descarada. Herma Rosa Posada no le tiene miedo a nada. Te descuidas y baila o se apunta a un bombardeo. Pero qué veo. Si es Daniel Fajeme, que parece un caos. Pero todo va clavao. Te lo mida el minuto. Extra, extra. Magas y los findes. Ahora nunca se rinde. No le hagas un feo. Ven a vernos al deseo. Ese golpe de efecto que es la tele en directo. Si lo habas desde dentro, que así parece un cuento. Búscanos en tu próximo evento. Mejor con los mejores. Cámara redactores. El equipo de la Ocho es estupendo. Yeah. Ven a soñar. A saber de tu ciudad. De tu gente. De tu pueblo. Queda mucho que contar. Venga, ven a volar. Con ganas. Con ilusión. Ocho magas y león. Va a dar que hablar. Ven a soñar. A saber de tu ciudad. De tu gente. De tu pueblo. Queda mucho que contar. Venga, ven a volar. Con ganas, con ilusión. Ocho magas y león. Va a dar que hablar. ¡Gracias! ¡Gracias!